él es el teniente José Antonio Colina es presidente de BP él dice que es militar retirado pero yo creo que los militares al igual que los doctores o los maestros estudiaron y se ganaron ese ascenso y él puede estar jubilado o puede estar no trabajando en actividades pero yo no creo que es retirado, él es teniente y punto en fin, después de decir eso para qué lo estoy llamando lo estoy llamando porque él se interesa por el país pero además porque no es ni generalote ni nada de eso no digo generalote despectivamente sino un gran general ni nada de eso y los grandes movimientos en Venezuela por lo menos lo hacen gente, los tenientes los tenientes coroneles y demás yo quisiera preguntarle a él que tiene una visión diferente posiblemente de uno y seguramente de los generales ¿qué pasa con los militares en Venezuela? bienvenido muchas gracias Napoleón gracias por la oportunidad bueno básicamente lo que pasa con el estamento militar en Venezuela es que viene de un proceso de malformación desde la época de la democracia y que maximizó Hugo Chávez una vez que llegó al poder lamentablemente en la época de la democracia cuando se formaban a los oficiales a los suboficiales y a la gente en las escuelas de formación realmente no se les formaba para tener una visión de Estado ni tampoco para entender de manera categórica que las fuerzas armadas realmente son la policía de la constitución nacional y son los pilares sobre los cuales descansan las instituciones democráticas sino que le daban un proceso de formación quizás un poco teórico que la gente aprendía abuelo de pájaro pero que en la realidad no lo sentía y cuando el país requirió que los militares pusieran en práctica eso que habían aprendido en las escuelas cuando el país requirió que los militares pusieran en ejercicio el juramento que hicieron ante la constitución de los símbolos de la república cuando el país requirió que pudieran organizarse para dar un parado y para frenar las pretensiones de un individuo que llegó de manera democrática al poder pero después se mantuvo tanto él como que le siguieron de manera inconstitucional en el poder bueno no lo hicieron y eso eso obedece a que lamentablemente pues los militares en el pasado una vez que egresaban de los institutos de formación solo se preocupaban por ocupar altos cargos solo se preocupaban por llegar de alguna manera a tener buenos puestos en el orden de méritos solo se preocupaban por estudiar en el extranjero o por estudiar en alguna carrera universitaria algunos se preocupaban solamente por estar en unidades importantes en la zona central del país y realmente no se preocupaban por entender para qué era la fuerza armada entonces si no lo entiendes cuando te requieren entonces no puedes actuar y hay una cantidad de eventos que han demostrado que los militares no han estado a la altura del compromiso el primero de ellos y creo que más importante fue el 11 de abril cuando en ese bulunú en ese despelote que hubo los militares no supieron actuar y básicamente regresó Hugo Chávez al poder y de ahí en adelante ha habido una cadena de eventos que han estado caracterizados básicamente uno por el silencio y la desorganización de los militares institucionales dos por el apoyo de los militares corruptos los comisarios del régimen que necesito que me vuelvas a repetir eso porque no le podemos echar la culpa a Maduro porque tú estás en Miami y se congeló la imagen y no te escuchamos por militares corruptos estaba diciendo y qué más ok por militares corruptos que te congeló el audio y la imagen Colina empezó muy bien empezamos a grabar muy bien se escuchaba perfecto se ve perfectamente pero ahora está todo visión de estado ¿me entiendes? ahora sí de nuevo te empiezo a copiar ahora ok como ellos no tenían pues una visión de estado no fueron formados con una visión de estado como tal son los que se han entregado al régimen de Hugo Chávez y después Nicolás Maduro son los que han servido como comisarios políticos son los que han permitido la presencia de elementos extranjeros que en el pasado fueron enemigos de la fuerza armada tal es el caso de la guerrilla colombiana son los que han permitido la presencia de los cubanos la presencia de los iraníes la presencia de los rusos y el gran fracaso militar para no también hablar del político es lo que ha hecho que esta revolución supongo que iba a decir que esta revolución todavía esté en pie siendo una auténtica involución pero en fin ahora yo no sé si tú me estás escuchando dentro de poco vamos ya por lo que hemos visto va a volver a aparecer mira tu imagen se congela ¿qué está pasando? y la tuya se congela también y no te oigo no sé qué está pasando qué raro qué raro bueno mira te iba a decir lo siguiente después del plebiscito de 1957 ¿no? nadie podía en duda del poder de Marcos Pérez Jiménez después de el primero de enero que los aviadores se van y demás que vence el régimen nadie ponía en duda de que Pérez Jiménez iba a caer después de que los estudiantes universitarios marcharon ¿no? nadie podía y todo y no pasó nada nadie ponía en duda que Pérez Jiménez ¿no? aunque ya sabíamos que había disidentes iba a perder el poder mucho menos mucho menos cuando el 21 y 22 no aparecen o no dan no asumen su compromiso los militares no es hasta el 23 de enero cuando los militares asumen el compromiso ¿no? que ya los civiles que habían salido a la calle que se habían unido ¿no? los cuatro partidos más importantes que era el partido comunista que fue el de la idea de unirse URD AD y COPEI ¿ok? no solamente se unieron hicieron la junta patriótica ¿no? organizaron qué iban a hacer si caía Pérez Jiménez qué país iban a hacer qué tipo de política iban a hacer que fue el origen de lo que se llamó el pacto de punto fijo pero sorpresa para la gente que se se marcha Pérez Jiménez cae Pérez Jiménez ¿ok? ¿tú crees que en Venezuela hoy en día puede suceder lo mismo a pesar de que es muchísimo más difícil salirse de rusos cubanos chinos y sobre todo narcotraficantes que están en el poder en Venezuela si lo veo bastante difícil sobre todo con una participación de la Fuerza Armada como tal porque a diferencia del 58 la Fuerza Armada en este caso se ha convertido en una extensión de un partido político que es el PSV la Fuerza Armada lamentablemente sobre todo el alto mando militar y varios cuadros aguas abajo pues han formado parte de redes criminales y de esculturas criminales que están operando dentro del país por ejemplo en una oportunidad llamé a una persona importante con un grado importante en Venezuela para decir cómo era posible que no pudieran actuar para defender la constitución y para poder llevar adelante un proceso de libertad para que en Venezuela vuelva la democracia y esa persona que en ese momento era coronel con un cargo importante me decía olvídate de que aquí los militares van a actuar aquí los militares por ejemplo en mi caso tenemos un salario de 20 dólares o 10 dólares en ese momento pero con los negocios que tenemos por fuera podemos podemos adquirir hasta 80 100 mil dólares mensuales si tumbamos al régimen de Maduro ¿quién nos va a garantizar los 100 mil dólares mensuales? entonces olvídate de eso quédate en Miami la causa lo que es la causa de la libertad para ti es la causa del negocio para nosotros y eso no va a ocurrir nosotros no vamos a tumbar un gobierno para ganar 20 dólares esa fue su respuesta entonces las fuerzas armadas en aquel momento eran parte del poder pero no estaban tan destruidas como están en este momento y lamentablemente en este momento los peores militares los más incapaces los más brutos los que tienen un récord criminal en vez de un de un historial de oficial de excelencia pues son los que están comandando y son los que están al frente de las principales instituciones o sea las fuerzas armadas lamentablemente casi en su totalidad para no generalizar por completo están involucradas o están incluidas el delito viajes de la escuela ahora pero perdona que te interrumpa aunque esa es la gran diferencia entonces por eso que no si me estás escuchando quiero decirte que en todos estos movimientos todos estos movimientos por ejemplo en el caso de la salida de Pérez Jiménez del poder quien lo comandaba no eran los generales eran los tenientes los tenientes coroneles tú eres teniente tú crees que los tenientes que quedaron que están allí hoy en día ¿no? puedan reaccionar y puedan hacer lo que tradicionalmente se hacía o eso ya no existe no no creo que sea viable porque lamentablemente en aquellos momentos en que eso ocurrió los generales eran muy pocos había muy pocos generales en ese momento los que abundaban y los que tenían el poder en ese caso eran los tenientes coroneles los capitanes y los mayores que eran los comandantes de unidades estratégicas importantes esta revolución maligna ha cambiado la estructura militar en Venezuela hay más de 3.000 generales en Venezuela en general que tienen cargo de tenientes coroneles entonces básicamente esa estructura donde los tenientes y los capitanes y los mayores y los comandantes tenían mucho poder eso no existe en Venezuela en este momento eso está controlado por un generalato corrupto y es posible que alguno intente tener una buena idea o intente impulsar la libertad en el país pero lamentablemente tiene una cúpula arriba de más de 3.000 generales pues que le hace un peso enorme y lo que fue una virtud o lo que fue un valor importante en el pasado que fue la obediencia y la subordinación en este caso se vuelve en contra de esos militares que pudieran intentar hacer algo están acostumbrados a recibir órdenes que están acostumbrados a seguir un jefe y en este momento por lo menos que yo sepa que yo conozco que yo entienda no hay ningún general dentro de la fuerza armada que tenga un prestigio importante y que pueda llamarse que es un policía de la constitución nacional o que tenga esa visión de que las fuerzas armadas son la estructura donde descansa la institucionalidad en el país entonces yo no veo eso en estos momentos al contrario yo lo que veo son una cantidad de generales corruptos una cantidad de sinvergüenzas que en condiciones normales no hubiese llegado ni siquiera teniente coronel todos con posiciones de poder y el estamento militar en Venezuela sobre todo el generalato está defendiendo es su parcela de poder es los 80 los 100 mil los 200 mil dólares que se meten todos los meses por los negocios producto de la venta de combustible del tráfico de oro del narcotráfico del manejo de las divisas y una cantidad de elementos pues que les han servido a ellos para dediquir y yo no veo que exista y puedo estar equivocado un general que tenga esa visión el que más cerca estuvo de eso fue la de mi padrino López que en un momento determinado tenía cierta influencia en la fuerza armada tenía cierta proyección porque obviamente aunque es un chavista es un oficial que se llama entre los primeros de su promoción pero de todo eso lo ha perdido constitucionalmente en el tiempo cuando se ha arrodillado a los cubanos cuando ha permitido la presencia de la guerrilla colombiana cuando ha permitido las órdenes ridículas arbitrales y absurdas de un individuo como Nicolás Maduro que no sabe nada de la fuerza armada venezolana entonces el prestigio que tenía lo fue perdiendo inclusive pero espérate un momentico si fue perdiendo el prestigio quiere decir que al perder el prestigio es que no están de acuerdo con la posición de esa gente y por otro lado no estarás demasiado poco pesimista porque ahí están los generales los militares los militares no solamente asesinados que se alzaron sino los que están todavía presos los que están torturados esos son militares y esos son militares de ahora claro pero entonces como explicas tú si la gente está descontenta como tal porque estos militares todavía están presos por ejemplo el caso del general Hernández de Dakota número uno en su promoción desde que entró a la escuela militar llegó a general de brigada como de cuatro de cinco pero siempre fue el número uno ahí se está pudriendo en una mamorra y nadie hace absolutamente nada si existiese un descontento en la fuerza armada como tal estos militares no estarían presos estarían en libertad pero tú mismo estás diciendo que si hay un descontento hay un descontento porque perdió por ejemplo Padrino el poder porque por los actos que han tenido no lo quieren o no lo reconocen pero es que yo realmente no creo que Padrino haya perdido el poder nada más por eso yo creo que Padrino haya perdido el poder porque ha permitido que la fuerza armada se diversifique en las bandas criminales entonces los que están con el contrabando de oro o con el narcotráfico y otros que se quieren meter en esas jugadas y no los dejan entonces obviamente no apoyan no apoyan a Vladimir Padrino López yo creo que eso es lo que ha pasado pero no creo que porque sean institucionales porque quienes han torturado y han permitido la tortura de estos oficiales que están presos que son más de 170 son los mismos militares eso en mi época jamás hubiese ocurrido jamás hubiésemos pero los que les permitieron las torturas en la seguridad nacional también habían fueron militares no usted está equivocado hermano y por eso es que Marcos Pérez Jiménez se cae Marcos Pérez Jiménez se cae porque permitió que Pedro Estrada quien era el que dominaba la policía no 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 yo no hablo de que Pedro Estrada que es un tipo brillante por cierto sino que los militares permitieron que Pedro Estrada ¿no? mandara porque no iba a torturar no era como el Che Guevara que iba personalmente a fusilar ok como se llama mandar a torturar gente y por eso y asesinaron militares con la época de Pérez Jiménez y por eso es que Marcos Pérez Jiménez se cae precisamente se cae porque Pedro Estrada quien manejaba la seguridad nacional comenzó a meterse con el estamento militar y cuando ellos se dieron cuenta de eso había una estructura armada por los partidos políticos que tú mencionaste y ellos se plegaron esa estructura para derrocar a Marcos Pérez Jiménez pero eso no es lo que está pasando eso no es lo que está pasando en este momento son los mismos militares que torturan a los militares de la dirección de contingencia militar con la cual los otros militares tienen que estar realmente molestos arrechos por eso ¿no? sí pero no están molestos por eso no hacen nada ahí están esos militares pudriéndose entonces al final del día si existe un descontento no es realmente porque Padre Dópez dejó de ser institucional y eso es lo que yo visualizo aparte de los 3.000 generales que hay en el alto mando militar yo creo que el 95% son unos delincuentes que no merecían ni siquiera haber llegado a teniente y coronel y ellos tienen sus cuotas de poder entonces realmente yo no veo en esa estructura de la fuerza armada que se ha ido desmoronando poco a poco que exista algo que pueda llevar la punta de lanza además de mi punto de vista y si comparamos lo que está ocurriendo ahorita con lo que pasó en el 58 en el 58 había una sociedad que estaba manifestando estudiantes sociedad civil como lo quieras llamar habían unos partidos políticos que tú lo dijiste muy bien se unieron y trazaron el pacto de punto fijo estableceron el pacto de punto fijo para que hubiese gobernado en el país el caso de Marcos Pérez Jiménez cayera y eso permitió que los militares pudieran plegarse ese movimiento y sacar a Marcos Pérez Jiménez pero que tenemos aquí aquí tenemos una sociedad que se está movilizando por X, Z o Y unos partidos políticos que cada día se desunen más y se pelean más por migajas y unas fuerzas armadas que ante lo que está ocurriendo prefiere quedarse con los negocios que está haciendo es completamente todo lo que está el mundo cambió no estamos comparando te estoy diciendo recordando qué pasó porque a lo mejor en el estamento militar los tenientes y tenientes coroneles deben estar posiblemente molestos porque parece que están mal pagados mal entrenados y hasta mal vestidos no sé si general pero uno ha visto fotos de muchos de ellos con los zapatos rotos ok en este momento los partidos políticos tradicionales que hicieron en el especial ADE y COPEI tanto por el país porque se hicieron cosas por el país yo no estoy diciendo que Pérez Jiménez no las hizo y no hizo bastantes por cierto como López Contreras lo hizo como Medina lo hizo como Gómez lo hizo ok como se llama yo lo que quiero decir es que esos partidos políticos ya no significan nada no solamente en Venezuela sino en casi todas partes del mundo esos partidos tradicionales están totalmente divididos en la mayoría de los países ahora la gente no sale con la camisa del color del partido porque no pertenecen a ningún partido sino que salen a manifestar por algo muy concreto no si yo soy marxista o soy social cristiano o soy social demócrata salen porque no me alcanza el sueldo porque tengo hambre porque la educación no funciona porque no hay agua por cosas realmente concretas que antes la gente la dejaba a su partido político es decir a su tribu a su grupo y tenía un jefe ahora estamos viendo que la gente está en la calle sin el jefe y son en todo caso lo más cercano los sindicalistas los que movilizan buena parte de la gente y la mayoría pienso yo ni siquiera están movilizados por los sindicalistas ellos convocan y llevan a su gente pero esa multitud que hemos visto a lo largo de las horas de este 23 de enero no solamente son trabajadores de la docencia hay trabajadores de todo tipo hay gente normal y corriente hay amas de casa hay de todo tipo de gente movilizado contra un régimen que no quiere así todo tú no tienes esperanza de que caiga el régimen porque tú estás hablando de que con los militares no podemos contarse como yo te entiendo no no por supuesto yo pienso que con esas fuerzas armadas que están allí no se puede contar por lo menos con lo que está evidenciado hasta ahora y lo único que pudiese ocurrir desde mi punto de vista y escuchando todo lo que estás diciendo en lo cual tienes una tienes razón es que la magnitud de la protesta sea tan fuerte y sea tal que entonces motive algunos sectores descontentos que no están en las mafias militares que están dentro del estamento militar pero no forman parte de las mafias militares decir bueno tenemos que actuar y tenemos que hacer algo lo que veo un poco difícil es que la mayoría de esos militares que están descontentos y que pudieran no estar de acuerdo con lo que está pasando o están en sus casas sin cargo o ya fueron pasados a retiro o no tienen el comando de una unidad importante por lo menos de mi entender a lo mejor se habrá colado alguno por allí o que sienten que estaban solos aislados y que no era el momento porque eso que tú estás diciendo me lo dijeron cuando hice la historia contemporánea narrada por sus protagonistas que estoy sacando todos estos días ok me lo dijeron los militares que iniciaron el movimiento y que luego se unieron a civiles no a partidos políticos sino a civiles y después vinieron los partidos políticos ok que ellos veían lo que estaba pasando como perseguían a los muchachos como reprimían a los muchachos que como buenos muchachos son idealistas y quieren mejorar su país su patria y se creen todo lo que dicen de sus líderes tradicionales Bolívar todos ellos que los tienen casi como santos casi como lo que quieren hacer ahora con Carlos Andrés Pérez que lo que le falta es hacer milagros fue perfecto yo no me estoy metiendo con Carlos Andrés Pérez sino me estoy metiendo con los que le están buscando milagros a Carlos Andrés ok entonces el ¿cómo se llama? ¿por qué no puede suceder de un momento a otro? como me decía Luis Herrera Campins creo que es una frase de Guzmán Blanco que Venezuela es un cuero seco que en cualquier momento en cualquier parte estalla bueno bueno sí Napoleón lamentablemente tengo que decirte que si eso ocurre por lo menos no está en mi radar obviamente yo no estoy dentro de Venezuela desde mi conocimiento de lo que yo he visto y lo que yo conozco y lo que yo manejo no veo a ningún militar en este momento que tenga esa visión esa capacidad ese sentido de historia no lo veo pero eso no quiere decir que no pueda estar allí que no pueda surgir y si surge es por una gran presión social o sea un volcamiento de las basas a un nivel tal que los militares van a ver en peligro su integridad sobre todo con el odio y la rabia que hay en contra el estamento militar por haber sido permisivo y entonces eso haga que surjan algunos elementos que yo los desconozco en este momento tengo que ser sincero y que puedan tener capacidad de colocarse al lado de la población mira es tanto el rechazo que tienen los militares en Venezuela que ni siquiera los que están presos salvo los periodistas las organizaciones o los que denuncian sus casos básicamente tienen el apoyo a la sociedad porque la sociedad rechaza a los militares y los militares lo saben lo saben entonces esa aproximación entre esos militares que han estado de servicio de la revolución para unirse a algo que esté haciendo la sociedad civil o los dirigentes o quien sea o sea no lo veo tan sencillo sobre todo por lo desprestigiado lo deteriorado y lo maltrecho que está el honor militar ante la sociedad civil venezolana y no sé si hay alguno que realmente uno lo pueda sacar yo particularmente no lo conozco mis compañeros son generales en este momento de brigada yo soy teniente retirado como tú bien lo dijiste en situación de retiro y mis compañeros son generales y de mi promoción que se dio general no hay ninguno que yo pueda decir que pudiera hacer algo por el país a eso los conozco bien porque estudiaron conmigo entonces si eso lo llevamos a otros niveles pues yo particularmente no lo veo pero bueno si pasa sería bueno de todas formas esto va a depender de la contundencia de la sociedad no de lo que los militares dejen o no puedan hacer porque hasta ahora han tenido suficientes oportunidades para actuar han tenido suficientes oportunidades inclusive con respaldo internacional pero lamentablemente pues no han querido dar el paso y no han querido dar el paso desde mi punto de vista porque les conviene más mantener al régimen de Maduro que salir de él esa es mi conclusión y entonces ¿cómo se sale de esta dictadura? bueno ya te lo dije a través de manifestaciones masivas porque esos militares que están aquí pero más masivas que los de los muchachos ya no son de la sociedad civil porque todo el mundo habla de que los muchachos manifestaciones masivas no son de 300 mil personas ni de un millón de personas regadas por todo el país estamos hablando que el país tiene 25 26 millones de habitantes bueno tiene que salir por lo menos una tercera parte de ello para que eso sea masivo en el momento que los cuarteles sean rodeados por la sociedad enaldecida ahí sí vamos a ver un cambio pero si tú tienes a 100 mil personas en un estado o 50 mil eso al final del día no va a hacer que los militares se volteen tiene que ser masivo es un país que está destruido es un país que está en una situación caótica si tiene 25 millones de habitantes y el 90% de 30 contentos bueno tiene que salir a manifestarse con contundencia eso es lo que puede hacer que los militares se volteen o un sector de los militares si siguen de estas manifestaciones que son muy loables por cierto por mejora salarial bueno al final del día pues no creo que los militares vayan a dar el paso esa es mi apreciación y la única posibilidad que hay es esa porque lamentablemente la estructura militar en este momento ha sido penetrada por la delincuencia y el crimen organizado esa es la realidad no hay otra fuerza armada en Venezuela y los que estén por allí que no formen parte de esa estructura ¿me estás oyendo? ¿aló? ¿me oyes? sí, ahora sí ok que no formen parte hasta ahí te escuché los militares que no forman parte de esas estructuras y mafias criminales lamentablemente desde mi punto de vista y lo que conozco pues no tienen poder en este momento entonces para que pueda haber una participación de ellos de alguna forma la protesta o la acción de la sociedad tiene que ser masiva amplificada o sea no es una manifestación de un millón de personas en Caracas estamos hablando que debería salir en todo el país que es lo que quisiste decir y ir a los cuarteles dices tú sí, por supuesto si los cuarteles son rodeados por la sociedad enardecida ah bueno ahí te puedo asegurar que los militares hasta el más pintado va de que hace muchos se ponen en un monito tratarán de huir como en la época del 58 los que no hayan cometido tratan de entenderse con la sociedad eso es lo que debe pasar en Venezuela a como bueno colina lamentablemente no sé que está pasando con esta grabación de hoy no sé debe ser que estás grabando de otro sitio diferente al que anteriormente hemos hecho y lo estás haciendo porque nunca había visto tu venta de coca cola que tienes allá arriba aquí se vende coca cola ¿no? pero está bien interesante lo que estás diciendo estoy en la oficina pues ya sabes que estoy en la oficina pero no ¿por qué? pues yo veo que tengo internet pero bueno y eso que dijiste que en la oficina no entiendo que pasa porque se ve tiene mejor internet eso es en Miami déjenme decirlo estoy estoy en la oficina estoy en la oficina estoy en la oficina bueno un abrazo ok Colina el teniente Colina lo hemos quería hablar con él para saber él que es del grupo que era es teniente es del grupo joven que a ver cuál es su visión ahora voy a tratar de hablar en estos días con alguien que llegó a general a ver qué piensan ellos evidentemente no pueden estar hablando en Venezuela porque hay una dictadura pero en fin gracias Colina José Colina presidente de BP un abrazo hasta luego cuídate con el reto con el reto